Música Afortunadamente, México hoy cuenta con instituciones electorales acreditadas y robustas, un importantísimo acervo de información técnica y un prestigio internacional que nos ha convertido en un referente mundial sobre la organización de los comicios y el arbitraje de la contienda política. De las muchas conclusiones de la Comisión de Venecia, destaco sólo una, la necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteros y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral. En este contexto, han dado inicio los trabajos de una reforma electoral que de prosperar, ojalá por el bien de todos, ser resultado de un diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e incluyentes, que es, siempre lo hemos dicho desde el INE, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia. De otro modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que hoy es fuente de estabilidad. Usted sabe que el debate ha sido ríspido, ¿no?, cuando se habla de un recorte al árbitro electoral, cuando hay algunas personas, sí, de oposición que dicen, oye, es que cuando tú tomas ese dinero y se lo das a los programas, sí hay un beneficio para la gente, claro, pero no hay certeza de que haya una disminución en el índice de pobreza. Entonces, de aquí es que usted sabe, llegamos al bloque de conclusiones en Código 7. Quisiera la intervención de Juan Carlos Salazar Viesca. ¿Cuál sería el pronunciamiento que tiene para quien está del otro lado de la pantalla, quien está ahorita sintonizándonos en Canal 7? Sí, yo me quiero dirigir a ti, padre de familia, que tuviste la conciencia política de los años previos a la alternancia y a la constitución del INE, y que conoces y sabes lo que es vivir en un país que no tiene libertades, que no tiene forma de elegir a sus representantes y a sus gobernantes y que tú, personalmente, al igual que nosotros, padecimos un régimen dictatorial o semi-dictatorial. Yo lo que te pido es que platiques con tus hijos. Todos los que nacieron en los ochentas y votaron por primera vez en el 2000 con la alternancia no conocen y no tienen esa conciencia que tú sí tienes. Habla con tus nietos, platícales, hazles ver la importancia que tiene que nuestra democracia se fortalezca, que se perfeccione. Hay tareas pendientes, están en los partidos, sus procesos internos que se necesitan democratizar, el financiamiento a los partidos. Hay mucho que hacer y mucho que mejorar. Pero lo más importante es que no perdamos la vertical sobre el eje al cual alrededor gira nuestra democracia. Platica, por favor, con tus hijos. Gracias, el presidente de Potosinos con Valor en la zona altiplano, Alicia, Alicia Vertis Cardona. ¿Cuál sería el pronunciamiento que tienes para el auditorio de Código Ciente? Bueno, para mí sería muy importante recordar también que esta propuesta del presidente invita, bueno, intenta reducir el número de diputados y de senadores. Esto es algo que puede sonar atractivo. Mucha gente cree que tenemos muchos diputados y que no sirven para nada. Y no, la verdad es que sí sirven y sirven de mucho. Y una cosa que se me hace a mí muy importante, o que me gusta de mi país, es que es un país muy plural, de muchas personas muy diversas, de mucha diversidad. Y es un país en el que tenemos que caber todos. Todos somos mexicanos, todos. Los que van a misa y los que no van a misa. Los que son mormones y los que no son ateos. Y creo que tenemos cabida. Todos debemos de caber en este país. Y el que todo mundo tenga una voz en el Congreso se me hace muy importante. Por eso, el respetar la cantidad de diputados, que exista esta capacidad de las personas de escoger a sus diputados y que haya los otros que son por representación proporcional, me parece muy importante. Y fue de las cosas que le fueron dando forma a la democracia en México. El abrir esta posibilidad de tener más diputados. Que todo mundo tenga voz. Gracias, Alicia Bertis Cardona. Y continuamos también con la intervención de Jorge Humberto Gómez García. ¿Qué mensaje le darías al auditorio del Código 7? Ya también en casi la víspera de una movilización importante convocada no solo en el Instituto Sí, sino a nivel nacional. Queridos ciudadanos, de veras, es muy importante su presencia el domingo a las diez y media de la mañana, esa marcha, para alzar la voz. Porque ¿qué queremos de México? Los mexicanos debemos mandar y ordenar. Y queremos un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Vamos, asistamos, no lloremos después lo que no hicimos a tiempo. Así nos dicen en Venezuela. Venezuela, un país muy próspero, muy rico, de mucha calidad, de personas muy importantes, cayeron en las mentiras y en el populismo. Y ya no hay INES, ya no hay instituciones de salud, ni democracia, no hay prensa, no hay libertades, están más pobres, tienen que ser colas, porque se acabó la democracia, porque la ahorcaron. Salgamos, nos ha ido muy mal con la delincuencia, con la salud. Y ahora con esto también, luchemos y salgamos este domingo a las diez y media en la Avenida Juárez. Ahí los esperamos, por tu familia, por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Humberto Gómez García. Conclusiones en Código 7, Marcela Zapata Suárez del Red. Pues muchísimas gracias, auditorio de Código 7. Es muy importante para nosotros, es muy importante para todos su participación. Tu mamá, tu mujer soltera, tu padre de familia, tu hombre que trabajas en la zona industrial. Es muy importante que acudas el domingo diez y media a la calzada para estar caminando, manifestándonos, exigir nuestro derecho a preservar nuestras instituciones. Es una marcha pacífica, es una marcha familiar, es una marcha en la cual nosotros como mexicanos no tenemos ese... No le podemos fallar a México, no tenemos ese derecho de fallar. Al contrario, tenemos que ser nosotros los que empujemos y vayamos codo a codo a defender el Instituto Nacional de Elecciones, el INE. Tenemos que ir y decirles, el INE no se toca. ¿Por qué? Porque necesitamos la democracia, necesitamos la certeza, necesitamos la claridad de nuestras elecciones. Y necesitamos cuidarlo también. Y si tú no participas, dejas ese hueco. Entonces necesitamos que estés ahí, que lo hagamos juntos y que no nada más estemos ahí, sino que también lo exijamos. Tenemos que aprender a exigirle a nuestros representantes que están ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela Zapata. Suárez de Real, culminamos, cerramos con Alberto Narváez, Arochi, presidente de Potosinos con Valor. Gracias, Paluina. Primero que nada, agradecer nuevamente a este extraordinario canal, el darnos voz, muy importante. Nuestro movimiento es con causa, tiene una causa. No es un movimiento partidista, no es a favor ni en contra de nadie. Y si acaso a favor es el ciudadano, de los mexicanos. Yo invito particularmente a los jóvenes, aquellos que por alguna razón dejaron de creer en los viejos, en nosotros los adultos. No los culpo. Pero sí les digo que nosotros sí creemos en ustedes. Y serán ustedes los que tomen el rumbo de este país. Es su derecho, pero también es su obligación y su responsabilidad. Tómenla. Acompáñennos este domingo a las 10.30, ahí frente a la Cruz Roja, y vamos de manera pacífica, ordenada, a pedir nuestros derechos. ¿Cuál es nuestro derecho? A elegir a nuestras autoridades, sin intromisión de nadie, solamente nosotros mismos. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por acompañarnos en esta emisión de Código 7, un jueves más. Gracias a usted que nos permitió llegar hasta su hogar. Y si todavía, desvélese, porque recuerden, un ratito, en un ratito estaría por comenzar ya el resumen de la medianoche. Y es con José Luis Vázquez. Gracias. Gracias.